¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Hermanito, gracias. Tengo que darle las gracias a ustedes, pero orar al Espíritu Santo para que Él siga guiándonos, para que estas cositas que están, que nos ayudan tanto, y ustedes están ahí agradecidos por esta ayuda. Estas siete palabras que decían que... Sabían que había, que Jesús había unas siete palabras, pero nunca las había... Por ahí parece que dijo esto, pero así, una por una, analizándolo lo que nos va enseñando. Y el hombre, hombre, humano, sufrió... Tú, tú, las mismas necesidades que tienes tú. Y lo hacemos ahí, en el amor del Señor, conociendo que fue fiel hasta el final por el amor a ti, hermanos queridos. Cuando uno dice, esto lo sufrió por mí, tienes que decirlo. Y ser agradecido. Y por eso en la vida tenemos que tratar de ser consecuente con lo que Él vino. Vino a mostrarnos el camino. Y pedirle, por favor, Señor, ayúdame a no defraudarte. Yo por lo menos le digo. Señor, ayúdame a no defraudarte. Que tu muerte, que tu gotita hasta la última... Que este por mí no sea en vano. Así que veamos hoy día en Juan 19, 30, que nos dice ya las últimas palabras. Nos quedan dos palabritas. Y la palabra que nos corresponde es, todo está cumplido. Ayer reíamos, tengo sed. Y hoy día ya dice, todo está cumplido. Ya no hay nada más que hacer. Y aquí en la palabra nos dice, Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó al Espíritu. Todo está cumplido. Tú y yo, cuando el Señor nos venga a buscar, podrán, podremos decir, ya Señor, ven a buscarme, llévame. Todo está cumplido. Lo que tú me pediste durante esta vida, cortita, de cinco años, de diez años, de cincuenta, de ochenta, de cien, el Señor nos permite vivir hasta cuando Él nos venga a buscar. Y tenemos esa misión. ¿Podremos decir, como Jesús le dijo, todo está cumplido? ¿Podremos decirlo? ¿O sencillamente, no, Señor, espérate, me falta tanto que hacer? Para eso, hermanitos queridos, tenemos que vivir el hoy como si fuera mi último día. Tratar de hacer lo mejor que pueda. Hacer la voluntad de Él en la alegría del Señor. Y pensar más en el otro que en mí. Para cuando Él venga, yo le pueda decir, Señor, todo cumplido. Trate de cumplir siempre tu voluntad. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre sea el honor. A su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre la alabanza. A su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre sea el honor. Gracias.